Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a otro videíto más de este canal. Bueno, hoy ya sabéis de qué va a ir el vídeo. Pues sí, de la decoración, por fin, de la terraza. La decoración del 2021. Porque el vídeo del año pasado, la verdad es que ha tenido un montón de visualizaciones, ha gustado muchísimo y yo, la verdad es que muy contenta y muy feliz porque fue un vídeo que, la verdad es que lo hice con muchísimo cariño y además hacía muy poquito que tenía el canal, pero yo creo que me quedo, son de esos vídeos que cuando los terminas, que le pones mucho sentimiento, mucha ilusión, es como que, oye, pues qué bien ha quedado, ¿no? Estoy satisfecha con mi trabajo. Bueno, a ver si el de este año también me sale igual. Bueno, pues nada, voy a empezar enseñándoos unas cositas de decoración porque la verdad es que el desembolso importante lo hice el año pasado cuando compré el conjunto de un silloncito y dos sillones y una mesita y puse un trocito de césped así artificial en la zona de estar, de la zona chilao, digamos, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y bueno, ay, perdón. Por eso os digo que el desembolso importante fue el año pasado y este año son unas pinceladas de decoración que he querido darle porque ya sabéis, a mí, bueno, a mí y yo sé que a todas vosotras nos gusta la decoración, nos gusta ir cambiando tanto en la terraza, el interior de casa, bueno, nos gusta ir comprando cositas, incluso yo hay veces que cambio las cosas de sitio. Pues igual cosas que tengo en casa las pongo en la terraza o cosas que tengo en la terraza las pongo dentro de casa. No sé, me gusta, me encanta ir cambiando las cosas de sitio. Pero bueno, que no me enrollo más, que os voy a enseñar unas cosas de decoración. Pero, conforme os lo voy enseñando, vais a ir viendo las imágenes de cómo lo he ido colocando y luego al final ya la terraza terminada. Espero que este año también guste este vídeo como el otro, porque la verdad es que el otro flipante las visualizaciones. Pues lo primero que os voy a enseñar es esta barra extensible, mirad, es esta barra, a ver si se enfoca, sí, mirad, ahora se ve muchísimo mejor. Bueno, pues esta barra, como veis, es para colocarla encima de la mesa de la terraza que tengo. Esto yo se lo vi a Mariluz del canal de una de 50, me encantó la idea, me gustó muchísimo y bueno, yo sé que a esto le voy a dar mucha utilidad, ya no solo para ahora, para veranito, sino que para navidades, pienso ponerlo encima de esta mesa que veis aquí detrás, de la mesa del salón, para ponerle la decoración de navidad para el día de nochebuena, colgarle, yo que sé, lucecitas, guirnaldas, no lo sé, lo que se me ocurra, me encanta, entonces yo sé que le voy a dar mucha utilidad. En un principio, ya os digo, ahora para la terracita, es para ponerle, le podemos poner así unas guirnaldas así de hojitas, de flores y lucecitas colgando, también he comprado de eso, ahora veréis. Bueno, esto lo compré yo en la tienda Giphy y me costó 11,95, la verdad es que estaba muy bien, esto ya os lo enseñé en un vídeo de decoración de hace mucho tiempo, pero os lo vuelvo a enseñar porque aún no lo he colocado, esto es que o lo compras o te quedas sin ello, así que yo lo compré y me lo guardé para ponerlo ahora. Y para poner en los extremos de la barra, en el bazar chino compré estas hojitas, mirad, esto lo quiero poner pues eso, en los extremos, esto no sé, ¿qué me costó? 0,60 o 0,75, mirad, tiene distintos colorines, tampoco quería, yo sé que venden de estas flores artificiales muchísimo más caras, pero tampoco quería hacer un desembolso muy importante porque como va a estar en la terraza y en mi terraza hay ciertas horas del día que da el sol que aquello es para morirse y todo lo que pongo el sol pues se va comiendo el color, entonces digo, bueno, para este año de momento esto, tampoco quería gastarme mucho más, así que esto ya os digo, en los extremos de la barra y yo creo que me va a quedar muy bien y eso, 0,60 o 0,75. Mirad estas botellitas farolitos que monas son, estas las compré en la tienda de Alejov de Calpe, que estuvimos por el mes de marzo, que nos fuimos Kiki y yo a pasar un fin de semana los dos, creo que me costaron un euro cada una porque creo recordar que estaba en la tienda así como que tenía una oferta y tenía un montón de cosas a un eurito y yo creo que me costaron un euro, pero escúchame, no me hagas caso porque es que hace mucho tiempo y yo el ticket lo he perdido, así que pues eso, pero si no es un euro son dos o como mucho tres, pero por ahí va, pero son muy monas, aparte de que son una botellita, mira, tiene un taponcito de corcho y aquí lleva el interruptor con una pila para encenderlo, mirad, a ver si se ve las lucecitas encendidas, ¿lo veis? Pues esto, la idea que tengo yo es de colgarlo también en la barra, esa es la primera idea que tengo, no sé, luego salgo, empiezo a poner las cosas por la terraza y digo, pues mira, esto queda mejor aquí o esto queda mejor allá, bueno, me parecen súper bonitas, en una pone contigo hasta la luna, eso es lo que me dice Kike, y luego en la otra botellita pone pide un deseo, súper bonita. Para colocar encima de la barra también compré en la tienda Giphy esta guirnalda de luces, de bombillitas, 7,95 me costaron, son luces LED, lleva 10 luces LED y es 1,80 m, pues eso, lucecitas, esto la verdad es que queda monísimo en cualquier terraza, a mí me encanta ver las terrazas de la gente que ponen sus lucecitas de colores, sus bombillitas, bueno, esto es un básico para decorar la terraza en verano. De la tienda Giphy también me compré este cojín, me costó 4,99 pero lleva el relleno, mirad, aquí lleva el relleno, como podéis comprobar, y luego la fundita, es de color beige, estoy viendo en la imagen que aparece muy blanco, pero en realidad es un color así beige. Esto lo quiero para una banqueta de hierro forjado que tengo en la terraza, que en un principio, bueno, en un principio, muchísimos años, tuve esa banqueta de hierro en mi habitación de matrimonio, pero bueno, como yo renové la habitación de matrimonio, esa banqueta la saqué a la terraza, en un principio tenía la banqueta y encima tenía plantitas naturales que se me han muerto todas, así que dije, bueno, ¿y para qué quiero más plantas? Si es que al final es lo que pasa, me dan penica, se me van muriendo, pues dije, voy a utilizar la banqueta como otra silla más, porque cuando somos muchos en la terraza, pues hay veces que te hacen falta más sillas, así que vi este cojín porque la banqueta es rectangular y la verdad es que de tamaño me viene fenomenal, 4,99, se ensucia, le quitas la funda y lo lavas. Del bazar chino compré este salvamanteles, la verdad es que estaba junto con las sartenes porque esto en realidad es para ponerlo cuando sacas una paella a la mesa o sacas una sartén muy caliente para proteger la mesa o el mantel que tengas debajo, lo que sea. Bueno, me gustó mucho, mirad, es así gordito, es bastante gordito. Esto ya sabéis que se lleva una barbaridad, ¿quién no tiene ahora un salvamanteles de este de fibras naturales? Pues yo no tenía, así que me he comprado este, 3,70 en el bazar chino. Y esto yo lo quiero para la mesa de la terraza y encima ponerle esta planta, mirad qué bonita, así quedaría, ¿qué os parece? Buenísimo, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar de esta planta. Esta la compré en la tienda MGI, mirad qué bonita, tiene un montón de variedad, es una planta evidentemente artificial, pero es que me encantó, en cuanto la vi que iba con Quique, nos gustó a los dos y yo esta la quiero poner para encima de la mesa con este mantelito. ¿Por qué la pongo artificial? Pues porque ya os digo que me da muchísimo el sol en la terraza y en esa parte de la mesa al final se me acaba muriendo todo lo que pongo. Así que me he dicho, bueno, pues nada, voy a probar a poner esto así artificial, aunque me gusta tanto que me da penica ponerla afuera por si se me estropea y digo, ay, en algún sitio dentro de casa, pero no, mira, la voy a poner en la terraza que esa es la primera idea y es la que vale. Y me costó 10 euritos. En esa tienda casi la mayoría de los artículos los tienen a 10 euros. Hay otras cosas que los tienen, creo, a ver, si no me equivoco. A 15 y como mucho a 20, o sea que está fenomenal. Tiene cosas muy interesantes en esa tienda. Yo me he comprado muchas cosas y artilugios como la fiambrera eléctrica que os enseñé, también me la compré de esa tienda y la verdad es que de vez en cuando vas por allí y ves cosas como esta, esta plantita súper interesante. Mirad, en la tienda Giphy también compré este mini ventilador. No tiene nada que ver con el tema de la decoración de la terraza, bueno, o sí, ¿por qué? Porque es que este ventilador me gustó porque lleva una pinza, entonces es pequeñito, es muy manejable, lo puedes mover y bueno, y con la pinza, ¿qué pasa? Que lo puedes enganchar, ya sabéis que yo soy muy de aparatejos y cuando veo algo que dices, mira, esto tiene ahí su gracia, pues yo que me lo agencio. Bueno, pues tiene una pinza que lo puedes enganchar a cualquier parte. Oye, que si estamos en la cocina y con esto de la subida de la luz que nos han puesto unos horarios, que cuando más necesitas utilizar la luz, más te la clavan, pues oye, a ver quién pone ahora el aire acondicionado. Nosotras respetamos la hora llana y la hora valle, o sea que cuando es la hora de más dinerito, los aires acondicionados no los ponemos, así que utilizamos los ventiladores y esta es una buena opción, que estamos comiendo en la cocina, lo enganchas en la mesa, incluso lo puedes enganchar, ya veréis la pinza como es. Mi hija ahora se lo está poniendo incluso en el cabecero de la cama, se lo pone enganchadito, incluso te lo puedes llevar de viaje, escúchame, dices, oye, ¿quién va a pasar calor este verano? La menda no, yo me llevo mi ventilador con la pinza. Me costó, os lo he dicho en la tienda Giphy, 15,99 y tiene dos velocidades. También quiero que veáis que aunque he comprado plantitas artificiales como habéis visto, también he comprado plantas naturales, ¿vale? Porque he renovado las plantas que tenía en las jardineras, que eso estaba, vamos, que daba pena. Me habían crecido una fauna y una flora ahí más extraña, como ahora veréis. Os voy a dejar las imágenes para que las veáis. Y bueno, compré unas plantitas en el chino. Compré unos potos, que la verdad es que esa planta, yo hacía muchísimo tiempo que en una casa que viví la tenía y no requería muchos cuidados y se me hizo preciosa, preciosa. Son de estas plantas que caen, ¿sabes? Y me encantan. He comprado dos pequeñitas en el chino y esas las he puesto colgaditas en una reja, como ahora veréis. También dos calanchoe, que son unas plantas que también me gustan mucho porque son bastante resistentes. Son creo que de la familia de los cactus y son plantas así que tienen la hoja gordita y sobre todo tienen florecitas. Yo este año las he comprado las flores en rosa. Y ya por último, también otra jardinera que tenía encima de la banqueta esta de hierro forjado, he comprado una planta anti mosquitos y esta creo recordar que se llama menta de gato. Huele, te acercas allí, la tocas con los dedos, luego te hueles los dedos y huele de maravilla. Bueno, pues eso, que he renovado también las plantas y para que veáis que he comprado también plantitas naturales, ¿vale? Espero y me voy a proponer este año, las voy a cuidar. Me he puesto una alarma en el móvil para día sí y día no regarlas. Yo creo que el año que viene hablaremos, ¿eh? Pero yo creo que el año que viene estarán preciosas. Ya veréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!